hola señor presidente tengo una pregunta que se siente darle al trabajo de tantas personas que han dado la vida y han hecho su mejor esfuerzo por cuidar nuestro país pues así como lo escuchas de gente y facundo no es la única personalidad que está atacando este recorte ok no todos tiene el mismo impacto el mismo alcance ni la misma agresividad con el ataque pero la realidad es que este recorte a la CONAMP es muy importante quédate conmigo te platico los detalles muchísimas gracias pues que es este recorte desde el 23 de abril se hace un recorte a la CONAMP un recorte del 75% por un decreto presidencial claro todo esto pues no es como que el presidente amanece con ideas y automáticamente tiene más que ver pero así se está manejando en redes un decreto presidencial ok y los diarios así lo manejan que también es curioso no hay tanta información y no la encuentras tan fácil se hace este boom por el vídeo de facundo pero vamos dándole forma que la CONAMP la CONAMP casi C-O-N-A-N-P es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el 23 de abril un decreto dijo que se le iba a reducir el 75% a su presupuesto presupuesto que realmente lo podemos entender como gasto de operación ok a la CONAMP se le hace saber el 2 de junio de este recorte de presupuesto justo tres días antes del día del medio ambiente o sea cuando se va a conmemorar el aniversario de la CONAMP y el día del medio ambiente se les avisa que se quedan sin tres cuartas partes del dinero con el cual pueden ejercer su labor es decir con el cual sus guardabosques pueden ejecutar pues obviamente su tarea que es proteger la naturaleza o las áreas protegidas que ya se tienen establecidas en el país que es eso pues ya no tienen para la luz ya no tienen para la gasolina ya no tienen para el mantenimiento de vehículos ni para la alimentación de los guardabosques por lo que van a tener que despedir al menos a 200 elementos la CONAMP tiene más o menos 645 elementos y ahora quítale 200 y que entre esos 445 tengan que proteger todas las áreas protegidas que tiene el país es una redundante pero bueno que tengan que cuidar ahora cuánto es lo que se tiene la CONAMP protege 182 áreas naturales que son las llamadas AMPS A N P N AMPS las áreas naturales protegidas así en plural no y esto qué significa significa 91 millones de hectáreas en el país de las cuales el 11% son terrestres que es a las que se van a dedicar ahora estos únicos 445 elementos que le van a quedar estos guardabosques si es un impacto fuerte a la naturaleza sin duda alguna le están pegando fuerte al medio ambiente no hay duda de eso y en momentos en los que el presidente se sigue aferrando a la construcción de un tren maya que no está en duda si se va a hacer él lo dijo se hace porque se hace le guste a quien le guste y a quien no también no nos importa llueve trueno relámpague el tren maya se hace lo dijo hace un par de años hace meses en muchas ocasiones lo ha dicho y lo está llevando a cabo o sea la está cumpliendo es una de las cosas que se está cumpliendo el presidente ahora porque es tan importante cuidar al medio ambiente por lo que de por sí ya sabemos pero onu está pidiendo a méxico reconsiderar esta postura y este exorbitante recorte le dice secretaria de hacienda y crédito público reconsider el recorte porque cuidar al medio ambiente derivado de esta pandemia es indispensable y por qué es que la onu hace tanto hincapié en esto bueno por no maltratar los ecosistemas por no invadirlos por no alterarlos pero además porque el 75% de las enfermedades infecciosas se dan por zoonosis o sea que en cuanto nosotros empezamos a invadir naturalmente habrá una interacción con este ecosistema con la fauna entonces resulta muy importante poder cuidar nuestro medio ambiente y convivir de manera eficiente amigable una sinergia con el medio ambiente y le acabamos de quitar 75% al gasto de la conam es imposible que méxico lo lleve a cabo por eso la onu por eso la semana también está brincando y qué pasa pues no va a quedar allí muchas otras instituciones van a hacerlo conforme se vaya viralizando esto naturalmente para bien o para mal facundo es quien genera el boom que ya era famosa la noticia sí pero no al grado que se acaba de dar ahorita e investigarle no hay tantísima información para lo importante que resulta ser según yo si ya se quieran hay pero quién es facundo un vato que se dedica a hacer programas en los que regalan barro en las tardes noches pues sí pero facundo odiado por muchos y amado por millones en méxico resulta ser una figura muy importante en méxico porque nosotros nos alimentamos de pan y circo y a eso se dedica facundo pero vendrán otras celebridades vendrán otros políticos vendrá gente a la cual si le podemos decir bueno ya es más serio que venga de esta persona y habrá quienes digan ay facundo es un vendido pues si a eso se dedica y habrá quienes recuerden cuando el verde les pagó algo así como dos millones de pesos por tuitear va o por hacer un mensaje vale pero de que la noticia es importante así fuera un payaso el que le esté presentando resulta impactar de manera drástica y negativa el medio ambiente en méxico pues así las cosas gente con un presidente que parece ser no quiere reconsiderar esto y que solamente se va a escudar en que es que se le hizo ese tipo de recorte a varias instituciones bueno o sea no porque hayas hecho un rajatabla eso te dice que está bien quizá hasta sea peor habría que ver a que otras instancias se les hizo el mismo recorte porque pudiera ser mucho más grave de lo que parece y habrá quien diga bueno y por qué no le quitamos un poquito a lo de las becas donde no se está desquitando bueno porque no le quitamos un poquito más a los funcionarios donde quedamos que iba a ser austeridad bueno porque nuestros préstamos que se hacen como de mil millones al banco mundial pues no se ejercen un poquito también para medio ambiente etcétera porque si la onu dijo que cuidar al medio ambiente es apoyar a combatir la pandemia pues no entiendo por qué no hacer algo así habrá muchas formas de hacer un mejor uso del dinero y evitar hacer estos recortes yo creo que debe haber muchos házme saber por favor en sus comentarios si crees que es correcto no cómo debería hacerse cómo podríamos quitarle dinero a otras cosas para dárselo a la conam házmelo saber por favor pues así las cosas con nuestro país un país que puede presumir tener una mega biodiversidad y que es motivo de turismo cosa que la presidencia siempre ha enaltecido pues él está botando tres cuartas partes a la lana que permite que siga así o que su degradamiento no sea tan rápido pues muchísimas gracias gente apóyame compartiendo dándole like suscribiéndote al canal porfa y siendo feliz muchísimas gracias